Hola, ¿cómo están queridos alumnos de la Escuela Secundaria Técnico 83? Nuevamente saludándolos desde casa porque pues las condiciones de la pandemia pues así lo requieren, ¿no? De mantenernos en casa, ustedes saben que la situación es complicada y pues hay que cuidarnos mucho y cuidar mucho a su familia. El proyecto que continúa en Vida Saludable ahora es Vámonos de Viaje, no sé si escucharon. Vámonos de Viaje, es un proyecto de un viaje virtual, de algún lugar donde quisiéramos ir, que nos gusta y que pues tendremos que hacerlo desde casa. Fíjense que en una empresa, en algunas fábricas, lo que están haciendo es esto. Les dicen a todos sus trabajadores, 100, 200, los que sean, ¿saben qué? Esta semana vamos a ir a Argentina. Un ejemplo, ¿cuántos kilómetros aporta cada quien para llegar hasta Argentina? Para que al sumarlos lleguemos hasta allá. Y pues ya los trabajadores dicen, no, pues yo aporto en una semana 20 kilómetros caminando. Y otros, no, pues yo trotando 10. Y otros, no, pues yo en bicicleta 30. Y así, hasta que haciendo la suma, logran llegar a Argentina. Lógicamente dicen, ¿saben qué? Pero vamos a pasar por montañas de Bolivia, por ejemplo, y ahí es muy, muy alto. Es uno de los lugares más altos del mundo. Dicen, no, pues yo voy al cerro para aportar esos kilómetros. Y unos 20 trabajadores, ya aportamos esos kilómetros. Así sucesivamente, hasta que logran su meta, que es llegar a Argentina virtualmente. Después les dan un reconocimiento, a lo mejor hasta un llaverito, algo como si sí hubiesen ido a Argentina, o algún diploma o algo así. Y es una forma de motivar a que los trabajadores realicen ejercicio en forma virtual. Eso es lo que queremos hacer ahora en Vida Saludable. Desde casa, lograr que todos se involucren en un viaje virtual. Primero, tienen que ver con las personas que los van a apoyar, a dónde les gustaría ir, por qué les gustaría ir a ese lugar, cuántos participantes son. Pueden ser amigos, familiares, no sé, no necesariamente todos tienen que estar en su misma casa, en diferentes casas, tíos, amigos. Y ver si tienen condición también. No vayan a decir, no, pues mi abuelita quiere ir, quiere caminar 20 kilómetros, pero pues es muy difícil, no todos tienen la condición necesaria. Un ejemplo, a mí me gustaría ir a la media luna a Río Verde. Mi familia me apoya, son tres hijas y mi esposa, somos cinco. Para Río Verde son 175 kilómetros. Entonces, a cada quien nos tocarían recorrer 35 kilómetros a cada quien. En una semana, 5 por 7, 35, imagínense, serían más o menos 5 kilómetros diarios, lo que teníamos que hacer para hacerlo en 7 días. Entonces, 5 kilómetros diarios, pues tengo que hacer mis cálculos. Si yo caminando, en un minuto recorro, según los datos que les daba, de 100 pasos de 40 centímetros por minuto, pues son 400, son 4 mil centímetros en un minuto, entonces son como 40 metros, como 40 metros. En una hora, serían más o menos 2 mil 400 pasos, lo que lo queríamos. Entonces vamos a hacer una serie de cálculos, una serie de cálculos. ¿Cuántos metros recorro yo en una hora? Más o menos en una hora. Entonces, pues ya cada quien, si a mí me tocaron 35 kilómetros, ya lo decía, 5 kilómetros diarios, bueno, pues con los cálculos de los pasos que recorro por minuto, pues empezar a darle. Recordando que si voy a Río Verde, pues tengo que pasar por la Sierra de Álvarez, por el Valle de los Fantasmas, tengo que pasar por Santa Catarina. Entonces, ahí son lugares muy altos que tengo que entender, que tengo que subir escaleras todos los días de mi casa, de perdido un buen rato y aparte caminar, trotar o correr. Y ya voy haciendo mis cálculos. Entonces, lógicamente, ¿por qué nada más somos 5? Así ustedes, por favor, platiquen con sus familiares, a ver cuántos se anotan, a dónde les gustaría ir. En base a eso, iniciamos. Les voy a estar dando más ejemplos, voy a mandarles más videos para que las dudas que tengan se vayan resolviendo y llevemos a cabo este viaje. Entonces, primero, ¿a dónde queremos ir? ¿Con qué gente contamos? ¿Por qué queremos ir ahí? Y si la gente que nos va a apoyar, le van a decir rápidamente, tío, papá, mamá, te tocan tantos kilómetros. Así es que a realizarlos. Si vas a ir al... Bueno, principalmente en casa, vas a tener que subir las escaleras 20 veces o vas a tener que trotar aquí conmigo, en el mismo lugar, tantos metros diarios. Y así van formando su viajecito. Y van a investigar cómo está, dónde van a ir, algunas otras situaciones que les voy informando. ¿Sale? ¿Dudas que tengamos? Ya saben, que en tu confianza vamos a estar en contacto y ojalá que vámonos de viaje sea un buen proyecto para todos. Saludos. 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 Saludos.